Alex, hija de los actores, señaló a su padre de tocarla de manera indebida desde los 5 años de edad. Fue durante 2020 que la revista TV Notas fue el primer medio que platicó de manera exclusiva con la actriz Ginny Hoffman y su hija Alexa respecto a una fuerte acusación en contra de su papá, el actor Héctor N. Alexa señaló al actor asegurando que la tocaba de manera indebida desde que tenía 5 años, aunque él en repetidas ocasiones negó las acusaciones en su contra. Ante varios programas de televisión, Héctor N. retó a su expareja, pero sobre todo a su hija, a demostrar con pruebas lo que estaban argumentando. Ginny Hoffman y su hija Alexa tomaron la decisión de emprender una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México contra el actor. Por los hechos antes mencionados, a pesar de que han pasado 10 meses desde que inició la querella, esta mañana se dio a conocer la detención de Héctor N. en calles de la Ciudad de México. Tras ello, Ginny Hoffman reaccionó a los hechos y a través de un comunicado señalaron que mañana tienen una audiencia y que por el momento prefieren resolver esta situación a través de los tribunales. Por este medio, Ginny y Alexa piden la comprensión de los medios de comunicación y aseguran que en su momento darán las declaraciones pertinentes.